Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TesterMate, su compañero de pruebas. Sí, el día de hoy les traigo otra pregunta de entrevista o de examen, y esta es, ¿cuáles son las desventajas de no automatizar? Y esto lo responderemos en menos de 60 segundos. Bien, pues vamos a verlos. Bien, ¿cuáles son las desventajas de no automatizar? Bien, el no automatizar requiere de esfuerzo mayor en pruebas manuales o pruebas funcionales, el cual involucra más tiempo y más recursos de testeo. Además de que puede existir riesgos de factor humano que debido a temas tan repetitivos pueden ser aburridos para el tester, y esto puede causar omisiones en validaciones, en coberturas, y pueden causar errores en las validaciones. Esto no es considerado una buena práctica cuando estamos haciendo pruebas end-to-end, y más aún cuando tenemos tiempos cortos de prueba en nuestro proyecto. Si quieren saber más, suscríbanse al canal o conviértanse en miembros.